Yendo de verdad Es un poco aquí no hay quien viva Claro, es un poco aquí no hay quien viva Sube un poco más que no te he visto lo que haces Esta te va a gustar más Resulta que el piso de enfrente se vende, ¿no? Que ahora está todo el mundo vendiendo las cosas Pues bueno, en el frente de mi casa se me vende y este lo tengo casi enfrente Y me llama la que va a ver el piso, que es una amiga mía, por casualidad Y me llama y me dice, esto te lo tengo que contar Me dice, me ha vendido el piso Bueno, estoy a punto de comprarme el piso de enfrente Y la señora del piso me ha dicho cuatro veces Y dice, ¿y las vistas dan a la casa de Chenoa? Digo, no O sea, que es un plus, que te ha subido el precio porque tienes vistas Digo, bueno, pues cómpratela Porque yo lo único que vas a verme es con el moño pasando la aspiradora Que es un show, realmente Mucho mejor que verme cantar a veces porque soy más divertida Bueno, pues a ver si un día nos damos una vuelta por el barrio de Chenoa Y nos tomamos un cafetito Oye, echamos otra cancioncita La siguiente que quería Chenoa que escucháramos Es una que se llama Muerte en el agua Hombre, bueno, también Vamos, pero a ver, es que ese es el título Pero ¿cómo es la historia de esta canción? Pues Dead in the Water Que suena, oh, que inglés Café con leche relax y me ha salido estupendo Dead in the Water es una canción que escribe una autora maravillosa de 21 años Que se llama Rafaela, muy jovencita, con mucho talento ¿Hay un tema que cantas tú con ella? Claro, que para mí fue un lujazo porque cantar con la autora de las canciones Pues a mí me conlleva mucho privilegio que compartan ese momento Y Dead in the Water, en este caso la canto yo solita Y es la que he elegido Pues venga Así suena Dead in the Water ¿Cómo era? Water Yeah Pues es una canción muy bonita en esa tradición que tanto le gusta a Chenoa del R&B De la música soul y cómo se nota que se encuentra ya muy a gusto efectivamente en esos registros Es una canción realmente muy chula Pero, ah, dejadme que os diga una cosa Que otra manera de, bueno, otra manera La manera de que estamos aquí echando el rato muy a gusto esta tarde con Chenoa Pero otro día que va a venir a Valencia Lógicamente es el día del concierto El próximo día 23, este sábado no El próximo, como os decimos, en la sala no A presentarnos este otra dirección Pero el día de antes se va a pasar también por aquí, por Nuevo Centro Porque tenemos el encendido de luces de Navidad de Nuevo Centro Sí Y además, no sé si antes o después o mientras tanto del encendido Habrá también una firma de discos Exactamente Y un encuentro con el personal Pues sí, pues sí, me apetece muchísimo lo del encendido Sobre todo porque me parece ¿Eres de la Navidad? Sí, sí, yo soy de la Navidad ¿Te gustan las tradiciones? Montre Belén y haces el arbolito y eso Sí, aparte, bueno, pues tener el privilegio de hacer el encendido en Valencia Que me vais a traer mucha suerte, que eso me gusta Y me gusta la Navidad, soy navideña Entiendo a la gente que no le guste, ¿eh? Pero a mí personalmente animo a todo el mundo a que se venga Porque es algo bonito, al final es lindo verlo Y, bueno, inaugurar eso me hace muchísima ilusión, la verdad ¿Conservas buenos recuerdos? No sé, ¿en qué momento? ¿En qué casa? ¿En qué hogar recuerdas unas Navidades especialmente emocionantes? Pues, mira, cuando era más pequeña Yo creo que tenía seis años, cinco o seis años en Mar del Plata, en Argentina Que yo estaba ahí, bueno, vivíamos con mis abuelos y mis padres en casa Y me acuerdo que había puesto los zapatos para los reyes Y cuando me levanté por la mañana me fui corriendo, corriendo Y no estaban los zapatos Entonces me fui corriendo a la habitación de mi madre y le dije ¡Los reyes nos han robado! ¡Los reyes nos han robado! Y es que los juguetes los había puesto en el salón Pero tuve un trauma, ¿eh? No, 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 cuidado, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo Tuve un trauma importante O sea, que los reyes me habían robado los zapatos me parecía muy fuerte Y muy cutre Porque si tienes tres camellos, ¿para qué me robas los zapatos? O sea, claro, la conclusión Yo era niña, pero no era tonta Sacaba mis cuentas y no me salían Entonces al final es que había unos regalos muy chulos Y estaban en el salón Luego ya pedí disculpas al universo Y dije, bueno, pobrecicos míos que los he puesto mal Pero no habían robado, ¿no? Pues yo me lo imagino Eso entre que pone el aspirador, que pone la lavadora Y de repente abriendo Eres de árbol de Navidad como muy grande Yo es que últimamente me he hecho también, ya te lo confieso, también práctico Ah, y hay uno que está hecho Como un paraguas Es mola Entonces tú vas a poner paraguas y ya está Luego lo meto en una casa y es muy práctico Claro, hombre, sí En casa de mis padres el árbol se hace como Dios manda Y tenemos los adornos así un poquito más Y ponéis los regalos en el árbol Somos mucho de Papá Noel Somos un poquito más de Papá Noel Porque así los niños les da más tiempo a jugar Bueno, la cuestión es que lo tratamos un poco más así Pero yo en mi casa, en la chiquitina Pues tengo uno de esos que se sacan y ya están hechos Pero luego pongo de todo Tengo una bota que está hecha un asco Que la tengo que poner a lavar, por cierto me has hecho acordar Porque es del año pasado Y es tampoco que no, que no La pongo en la puerta Entonces pongo una bota Súper chula de estas de Papá Noel Soy súper friki, o sea, tú no sabes las cantidades O sea, tengo unas diademas de renos Bueno, bueno, bueno Diademas cercenos Diademas de renos Te pones el Belén Con los cerditos, las cervejitas Y eso no te gusta No, no, porque eso a mí me ensucia la casa Es que no Eso no, no, no Ahí está Ya lo de la tierra, el musgo Ya se me va de las manos La tanta orgánica Yo te digo, yo soy muy belenista A mí me gusta Belenista Me gusta mucho Qué bonito Sí, 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 sí Nos llamamos así los aficionados De hecho aquí en la Comunidad Valenciana Hay una tradición bárbara Aquí en Nuevo Centro además Sí Aquí se pone un belenazo Pero a mí me gusta verlos, eh Una cosa es que yo no lo ponga en mi casa Y otra es que te lo vea en la tuya Con el río Y con la lucecita Yo ponía papel al bal, ¿sabes? No es lo mismo Bueno, ya lo sé La vieron a cutrada Pero yo soy de la mía No, verdad, no Pero es más práctica Se nota que eres más práctica Oye, ah, que me están diciendo también Que oye, que dónde se pueden comprar Está diciendo lo del concierto del día 23 Este sábado, no, el próximo En la Sala Nois de Echenoa Que dónde se pueden comprar las entradas Pues fíjate, va aquí mismo Te vienes a Nuevo Centro Aquí a la Plaza Central Como han hecho este grupo de amigos Que está compartiendo esta tarea con nosotros Y aquí está a la venta las entradas Hablamos de ese momento aquí Que está más un poco así Como que yo que sé Si me encuentro a mí misma O que no sé qué me pasa Que no lo llevo bien Y que me lo voy a dejar Y una canción Aparte del momento Y del impulso de tu hermano Y del momento vital En el que coges energías Es también gracias a una canción Una canción que me gustaría Que compartiéramos con estos amigos Yo te digo una cosa Escuchado el disco Y reescuchado Y hay canciones muy hermosas Esto me parece Arrested Que es la canción De la que estamos hablando Me parece un clásico Sí Me parece un temazo El temazo La joya Es la canción O sea Yo hacía mucho tiempo Que no podía decir Que tenía una canción Tiene estructura y clásico No, no Es maravillosa Aparte tiene A piano y voz Es muy desnuda Y entonces es como Muy pura Y aparte la cadencia Que tiene El ritmo y todo Va solamente entre voz Y piano Las armonías son maravillosas Y por esta canción Es por la que yo volví Fíjate La que os decía Que no sé qué iba a hacer Pero me iba a ir Pues no me fui Y no me fui Por culpa de ella De todas las canciones Fue por culpa de Arrested Ninguna otra Me hizo cambiar de opinión Y me hizo enfadar Porque tuve que enfadarme Mucho conmigo Mucho conmigo Para volver Porque lo tenía tan claro Que yo soy muy cabezona Entonces ya cuando tomé la decisión Yo soy una tía muy chapalante Y como ya ahora con todas Y al final Arrested Fue la única que me hizo Como caballo desbocado Me puso en mi lugar Y dijo Pues ahora te la vas a cantar Hay un momento verdad En la vida En el que Alguien nos aprieta un botón O no sabemos por qué Un buen día nos levantamos Tomamos una decisión Y cambia nuestra vida Y nos vamos en otra dirección Como ha hecho Chenoa Y en este caso Es gracias a esta canción La versión en castellano Se llama Ya no quiero verte Y el clásico en inglés Porque esto me parece Un clásico de Chenoa Y que se va a quedar Para los restos Se llama Arrested Querida Laura Me parece un temazo Me parece Un himno Se llama Arrested Y es un Una maravillosa pieza De nuevo Yo creo que es Es Pieza clave No, aparte El piano clásico Es una maravilla Yo realmente Estoy enamorada La escucho Y hay un trozo de la canción En la que Hay un solo de piano Que te he dicho Escucha esto Porque no estoy cantando Es ese trozo de piano Que no hay nada Es solamente eso Y es tan pequeño Y tan importante Que es la parte más importante Digo, es donde no canto Porque realmente lo admiro Admiro al que toca el piano Al que tiene ese No sé Me parece una maravilla Es bellísima la canción Es muy bonita Y la quiero mucho La quiero mucho Te va a dar muchas satisfacciones Arrested Estoy seguro Aparte Es ese momento En el que Chenoa tiene esa Verdad Que ha escuchado Mucha música negra Que se le nota Que ama La música soul Y hay un momento En la canción Escucha el otro día En casa O en otro momento Así Y ella se va Y hace De las cosas Que mejor hace Chenoa Cuando se baja Bajo el tono Sí Los graves Los graves Y luego la lleva La canción arriba Es muy emocionante Esta canción Tendría que estar En una película Taquillera Y te iban a dar A ti el Oscar ¿Qué dices? Que te digo yo Que sí Que te iban a dar Bueno, bueno Yo me gano el Oscar Y pongo plantas En casa No te digo más Seguramente viviría Y todo Y fíjate En el disco Justamente Donde Hay una foto De ella Y está aquí Ella Enseñándonos Toda la espalda Y todo el tema Y luego aquí Hay fotos En las que Está ella Muy guapa Muy bella Fíjate aquí Enseñándonos Todas las lecciones Todo esto ¿Visteis El primera línea Hace unas semanas Que salía El Torito Y ella Y ella Despendolada Completamente Totalmente Qué horror ¿Tú estás Despendolada Esto como Es lo que es? Pues esto va a ser Una vez al año Porque no hace daño Pero punto ¿Sabes? O sea No va a ser algo Que me haya tomado yo La técnica Pero con lo contento Es que estábamos nosotros De verte tan lozana Y tan bonita Ha habido Puntos positivos Ha habido puntos positivos Yo me sentí muy cómoda Lo hice con Torito Porque es de Menorquia Y la tenía Ah Aquí 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 Y claro Ahí está Y tú lo pintas de blanco Ahí lo vas haciendo Le voy haciendo Y tú me dio en pelotas Yo un poco Así como enseñando las cosas Como diciendo La tele engorda O sea No me vengáis con rollos O sea Estoy como de Dios manda Ya está Hay donde agarrar Pues sí Señor Pues sí Es que soy un poquito Tirando a guitarrona Y a mí me gusta Y bien orgullosa Que tienes que sentirte Hombre Claro que sí La Cuando más la vas conociendo Aparte más la vas queriendo Y más la escuchas Y también más la miras Como artista Ahí las No sé qué sensación Tener vosotros A Chinua Vamos Laura Es como la La vecina de al Estamos hablando de lo de la casa Es verdad que No Es como la vecina de al lado Es como la chica de O sea La fila del fornero Podría ser del barrio ¿No? Como que es muy Es como muy nuestra Bueno Porque al final Yo hago la música Para vosotros Porque la voy a hacer Para mí O sea yo Lo que es vivir en mi burbuja Lo justo y necesario Es decir Antes te he dicho la comida Es que soy un poquito Hermitaña y antisocial Y la gente me dice ¿Cómo vas a ser hermitaña? Pues sí O sea tengo mi otro lado Que es el de irme al campo Es que no me cuadra Me lo ha dicho también en la comida Dice que coges Que se va a un pueblo De 10 habitantes Que no hay ni teléfono Ni luz ni nada Y allí se va Y ni wifi No hay nada ¿Y qué haces tú Chiquilla con los Pues mira No te aburres No, no Me comunico con los pájaros Se le mueren los cactus Se le mueren los pájaros Intento Claro Como se le mueren los seres vivos Voy a charlar con ellos Que cuál es el problema De nuestra discordia No hombre no Me voy allí Porque necesito El silencio Me parece que también Es un sonido Entre comillas El sonido del silencio El sonido del silencio El sonido del silencio Es importantísimo Yo Antes de meterme con nadie Como siempre digo Intento mirarme a mí misma Qué es lo que puedo arreglar Entonces Me responsabilizo mucho De lo que hago Cada día Eso es como dicen Qué positiva eres Sí, lo que tú quieras Pero esto es levantarse Por la mañana Y proponértelo Porque es un ejercicio Bastante complicado Para como nos dejan La situación últimamente Pero sí puedes lograrlo Siempre he tenido mucha fe En la parte más buena Del ser humano En situaciones tan extremas Como las que estamos viviendo Generalmente De casi todos Que estamos ahí Como intentando reducir cosas Por un lado Y por el otro Pues bueno Ser feliz Con cosas que antes No le prestábamos tanta atención Entonces yo Creo que es una cuestión De filosofía de vida Y no es fácil Yo te digo que hay días Que yo no tengo el día Pero me esfuerzo En reírme Por lo menos una vez al día Si no No me ha servido vivir Las 24 horas que te digo Eso se me olvida A la hora del café Yo siempre conto así Con torreos ¿Qué ha pasado? No, nada A la hora del café Porque este ¿Qué ha pasado?